Cambio climático, ¿la gente lo nota? ¿Qué está pasando? En España ha aumentado a 3,6 grados la temperatura de octubre con respecto al año pasado. Son las temperaturas más altas registradas desde 1961. Ayer, 8 de noviembre, a esta misma hora estábamos a 26 grados, una temperatura que no se corresponde con la época en la que estamos. Claro, debería hacer más frío, como hoy, 11 grados. Además, los ciclos naturales se están viendo alterados en algunas especies. Por ejemplo, hoy, 9 de noviembre, tenemos el madroño con flor y fruto a la vez. Gracias. Ana Salvador, desde Cruz Roja, en Andalucía, informando para Climate Red TV.